Hola que tal gente, como estan? El dia de hoy nos encontramos nuevamente con un video sobre Renta Girlfriend Okanoyo Okarishimasu Ya que como les dije hace dos semanas saque la parte 3 que abarcaba hasta el capitulo 287 del manga Y el dia de hoy les presento mi resumen y analisis actualizado del capitulo 288, 289 y 290 El cual este ultimo salio hoy exactamente Y no esta de mas decirle que si quieren el resumen del proximo capitulo la proxima semana deben de pedirlo ahora mismo en los comentarios Vayan adelantándose para que no se les olvide Ahora si, comencemos primero con el resumen Recordemos un poco en que escena nos quedamos Y es que cuando Kazuya le iba a preguntar a Mizuhara sobre sus sentimientos hacia el Llegó justo ahi Umikun Con la excusa de ofrecer el incienso al altar de los abuelos de Mizuhara Recordemos que a Kazuya le quedan dos semanas de convivencia con Mizuhara y Yaemori Y ahora otro obstaculo llegó frente a el Umikun conversa con Mizuhara con mucha felicidad y tranquilidad Mientras Kazuya no deja de pensar seriamente sobre el porque el esta aqui También el como sabe esta ubicacion de esta casa antigua de Mizuhara Osea si ya tenia una relacion tan profunda con ella desde antes Si lo del incienso fue una excusa para venir a verla Y todas esas preguntas que le dan vueltas y vueltas en toda su cabeza Ya que Kazuya sabe muy bien que teniendo a Umi como competencia Saldria perdiendo Mientras seguia sus pensamientos Umi se levanta y dice que ya se retira Ya que su taxi llegara en 5 minutos Todo parece haberse calmado para Kazuya y Yaemori Hasta que Umi le pide a Mizuhara que lo acompañe hasta el taxi Ella obviamente acepta y los otros dos entran en desesperación Mas que todo Kazuya ya que esto fue un acto totalmente innecesario Tan innecesario que la unica respuesta logica es que Umi tenia otro plan en mente Y es que mientras mas lo pensaba Kazuya mas logica encontraba Umi ya sabia la ubicacion de esta casa Por lo que tenia planeado venir a visitar a Mizuhara Pero lo que no sabia es que Mizuhara vivia con mas gente Por lo que tal vez de esa forma su plan no le salio como queria Puede ser que lo que el buscaba es estar a solas con ella Y por eso mismo entonces le pidio ahora que la acompañara al taxi Todos esos pensamientos le crean muchas ideas en la cabeza De lo que podria pasar entre Mizuhara y el guapo de Umi Es algo que nadie puede saber Kazuya tiene tanto estres que decide mejor irse a dormir porque ya es tarde Yaemori tambien se pone a pensar y piensa que puede que Umi si tenga sentimientos Obviamente hacia ella Pero por todo lo que ha pasado en este tiempo puede que Mizuhara no sienta nada por el Sabiendo todo esto no hay mejor idea que se le ocurre que Seguirlos a escondidas Le plantea esa idea a Kazuya y este no le parece Pero termina accediendo Observan desde lejos sin ser vistos pero logrando escuchar la conversacion Umi y Mizuhara estaban juntos Cuando llego el taxi Umi estaba por irse Pero ahi le dice que estaba sorprendido que viviera con Kazuya Que honestamente era algo que tambien le daba algo de celos Aparte le advierte de que esto le podria ocasionar algunos problemas con su perfil como actriz Kazuya ve que la conversacion esta tranquila Que no va para ningun lado y que puede estar tranquilo Hasta que de la nada Umi le dice a Mizuhara que la ama Se crea un silencio enorme El con una mirada decidida y ella con una mirada desanimada Pues al parecer no es la primera vez que Umi se lo dice Ya que el ya se le declaro hace un tiempo en aquella fiesta luego de la pelicula realizada En la reunión esa donde fue con Kazuya Escuchar esta fuerte declaracion dejó paralizados a Kazuya y a Yaemori Mizuhara con una mirada desanimada estaba por responder Pero Umi decide frenarle y diciéndole que no esta listo para escuchar la respuesta Que quiere seguirla amando un poco mas de tiempo y posteriormente se va Mizuhara con la mirada desanimada se queda quieta en el mismo lugar Momento despues ya en casa Kazuya esta totalmente petrificado Y Yaemori intenta calmarlo Pues no puede creer lo que acaba de pasar Se siente muy impactado luego de que se le adelantaran de tal forma Y aparte alguien tan guapo como Umi Piensa que todo su avance se puede ir al tacho Kazuya se termina durmiendo y al dia siguiente despierta Pero sigue pensando en lo que paso hace rato Algo que no lo deja en paz Ya que había muchas cosas que el no sabia y de hace mucho tiempo Como esa cercanía que se tenia en Mizuhara y Umi Sobre esa declaracion que incluso ocurrio antes de todo lo sucedido en el viaje Antes de todo lo del beso Antes de todo lo de Mami-chan Antes de todo lo de mas Intenta buscarle una logica, un sentido Pero se termina perdiendo mas Empieza a pensar en cuantas cosas mas no sabia Y en cuantas cosas mas podrian haber hechos ellos juntos Incluso aunque sepa que ella lo beso mucho despues de la declaracion de Umi Eso solo reflejaria lo indecisa que esta Mizuhara Y no lo vuelve algo positivo sino algo negativo Y mas para Kazuya Ya que lo hace sentir como un respaldo Como si fuera una segunda opcion O como si fuera el objeto por si las dudas Ya que este hecho lo dejo con mas dudas que respuestas Y conociendo la personalidad de Kazuya No puede aguantar todo esto Justo ahi Mizuhara entra a su habitacion para tomar unos libros Kazuya intenta mantener la calma Ya que ella no puede saber De que se entero lo que escucho en aquella conversacion del dia anterior Pero ahi Mizuhara lo observa Y le pregunta si quiere salir un rato Esto lo confunde totalmente al prota Acepta y se alista 20 minutos despues se encuentran Pero no entiende como de un momento a otro Esta ahora en una cita Con Mizuhara Y encima una cita que ella misma decidio iniciar Pero no hay que darle vueltas al asunto Ahora mismo vamos a ver Lo que es la cita entre Kazuya y Mizuhara Ok ahora vamos con un pequeño analisis Y teorias de lo que podria pasar a continuacion Y no salten esta parte Ya que le voy a dar unas teorias muy importantes De lo que podria pasar a continuacion Y muy pronto Lo que acabamos de ver Fue como el infarto del plan de Kazuya y Yaemori Todo se les fue al tacho por asi decirlo Por unos minutos Pero siga ahi Porque bueno Por donde empezamos Apenas comenzar nos damos cuenta De las intenciones que tiene Umi A ver vamos Desde hace 100 capitulos Que lo veimos cantado Solo que el chico desaparecio misteriosamente Bueno no tan misteriosamente Ya que parecia haber cerrado Su acto en esta obra Luego de hacerle tal pregunta a Mizuhara Sobre lo que siente por Kazuya Y desaparecer para siempre Pero dejeme decirles Que en mi opinion Esta aparicion fue un poco forzada Como que se buscaba solo darle un obstaculo mas Al prota y todo eso Ya que podian dejar a Umi En lo que quedo antes Y perfecto Pero decidieron darle otro obstaculo al prota El caso es que esto no puede ser Un Mami Chan 2 Esto no deberia de durar mucho tiempo Porque terminaría aburriendo a todos Porque así como los sentimientos de Umi son claros Los de Mizuhara también lo son ¿Saben por qué? Miren esa mirada nomas Disconforme, desanimada No tomó ni una reacción Al escuchar lo que le dijo Umi O sea se lo veía cantado Así no luciría alguien enamorada O alguien ilusionada O alguien que siente una pizca de algo por alguien Obviamente esta indecisa Pero no indecisa a favor de el Sino a favor de Kazuya Y es que hasta el mismo Umi lo dice Tiene las cosas en su contra Lo único que podría equilibrar la vara a su favor Sería que en la próxima cita que vamos a ver Aparezca algo que entorpezca el avance de Kazuya Y es algo que les voy a dar como una teoría Que me da miedo que pase Porque ir por ahí es un tanto peligroso Y más conociendo como es el autor de esta obra Algo es claro Mizuhara no ama a Umi O al menos no lo demuestra Ni siquiera en un 10% Porque de hecho Parecía que le iba a clavar tremenda friendzone a él Pero Umi evitó esa respuesta Porque la amaba Quería seguir amándola Y aparte ahora Al día siguiente Mizuhara decidió salir a una cita con Kazuya Como queriendo olvidar lo que pasó al día anterior Y acaba la teoría de que Podría ser más que clara Ya que quedan dos semanas de convivencia Y este manga se caracteriza Por querer alargar los obstáculos Y es que probablemente la cita dure Entre 3 y 4 capítulos Y en el cierre de esta cita Va a pasar algo Va a aparecer alguien Seguramente Algo que desestabilice el avance Y la relación entre la pareja protagonista Ya que como Mizuhara es una re contra indecisa Basta algo pequeño Para que se pierda aún más Los pasos de avance en sus sentimientos Por eso recuerden mis palabras Que voy a decir ahora Al final de la cita De acá a 3 capítulos Volverá a aparecer Ruka Esta chica que no lleva apareciendo Desde que iniciaron a convivir Kazuya y Mizuhara Va a volver a aparecer Un encuentro inesperado De esos que dejarán una discusión Que estresará a Mizuhara Haciéndole recordar De que Kazuya tiene a Ruka Y todo ese drama Haciendo retroceder Muchos pasos a la relación Que estaban formando Y dándole con esto Más oportunidades a Umi Y dándole más problemas a Kazuya Para que pueda quedarse con Mizuhara Me huele a que va a ser algo así Ojalá me equivoque Pero miren Mami ya apareció un rato Y desapareció Capaz aparezca más adelante Pero no para algo Relacionado con esto Zumi también apareció En el cumpleaños Los amigos ni que hablar La abuela también Todos han aparecido Menos Ruka Quien es uno de los personajes Más molestos para la trama Por no decir Que es el obstáculo principal De entre la relación De Kazuya y Mizuhara Aparte de Mami Y esta chica Lleva sin aparecer Un buen rato En el manga Y eso solo podría dar Más sentido A su llegada inesperada En un momento tan clave Como una cita privada Entre Kazuya y Mizuhara Pero bueno Eso lo averiguaremos En el próximo capítulo El cual saldrá La próxima semana Así que les recuerdo Si quieren el resumen Y análisis puntual La próxima semana Del próximo capítulo Deben de hacer Dos cosas muy importantes Primero Pedirlo en los comentarios Y segundo Seguirme en Instagram Muy fácil Y bueno gente Eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Si fue así Me apoyarían muchísimo Con su fuerte like Y si es que son nuevos Y les gusta mi contenido Pueden suscribirse Y activar la campana De notificaciones Para no perderse Ningún nuevo video Tienen mis redes sociales En la descripción Y demás Bueno Ahora si Ya no tengo nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Adiós